¿Cuándo inicia y cuánto dura el Censo Nacional 2018? El Censo de Población y Vivienda 2018 será un censo de periodo ampliado. Su primera fase de recolección de información será el Censo Electrónico, que estará abierto entre el 9 de enero y el 8 de marzo de 2018. La segunda fase será la recolección puerta a puerta. Se realizará entre abril y junio de 2018. ¿Cómo debo diligenciar el formulario electrónico del censo? Puedes diligenciarlo en un computador o en un teléfono inteligente, desde su casa o en cualquier lugar, en cualquier momento y de manera autónoma a través de www.esenso.dani.gov.co ¿Es necesario registrarme para responder Esenso? Sí. Luego de ingresar a la página web a registrarse, usted recibirá un correo electrónico que contiene un usuario y contraseña, así como el respectivo enlace a la página web. ¿Debo diligenciar la información de todos los miembros de mi hogar? Sí. Al registrarse en el Censo, usted debe reportar su información y la de las personas que conforman su hogar. Recuerde que debe tener a la mano los números de documento de identidad y las fechas de nacimiento de todos los miembros del hogar. Si no hago clic en el botón Guardar y Continuar, ¿se pierde la información diligenciada? Sí. Después de diligenciar las preguntas que se visualizan por pantalla, debe presionar el botón Guardar y Continuar para que la información quede almacenada. Recuerde que después de 30 minutos de inactividad, la sección expirará y deberán ingresar nuevamente con su usuario y contraseña. Usted podrá retomar el diligenciamiento en el punto en el que guardó por última vez. ¿Puedo diligenciar el formulario de manera aleatoria? La información debe ser diligenciada de manera secuencial en el orden en el que aparece en pantalla. ¿Cuántas veces puedo ingresar para cambiar las respuestas dadas inicialmente? Todas las veces que usted considere pertinente, siempre y cuando no haya hecho clic en la opción Finalizar. ¿Hasta cuándo puedo diligenciar el formulario? El cuestionario electrónico podrá ser diligenciado entre el 9 de enero y el 8 de marzo del 2018. Fecha en la cual se cerrará la plataforma y no se podrá volver a ingresar. Si para este momento no terminó y envió el cuestionario, un censista realizará la recolección de su información durante la fase 2 del proceso censal puerta a puerta. ¿Cómo puedo saber cuándo y quién irá a mi residencia a censarme? A la residencia llegará una notificación del DANE que informará la fecha en la que el hogar será visitado para realizar el censo. De este modo, usted podrá notificar su ausencia en el trabajo o en la universidad. ¿Puede faltar al trabajo el día en el que mi hogar será censado? La persona encargada de diligenciar el censo en el hogar recibirá un certificado censal expedido por el DANE. Este le permitirá justificar su ausencia laboral y no tendrá descuentos de sus salarios, ni tendrá que reponerlo, ni podrán ser objeto de sanciones. ¿Qué información debe tener el miembro de mi hogar que va a responder el censo? El responsable del diligenciamiento del cuestionario de 57 preguntas debe ser una persona mayor de edad y debe contar con la información individual de cada miembro del hogar, relacionada con el documento de identidad, sexo, edad, educación, estado civil. También, información referida a la vivienda, dirección, número de habitantes, acceso a servicios públicos, estado general de la vivienda y a la conformación del hogar, entre otros. ¿Qué pasa si no estoy en mi casa cuando vengan a censarme? El DANE anunciará una nueva fecha de visita. ¿Puedo diligenciar el censo mientras estoy de viaje en otro municipio? Si va a diligenciar el E-Censo a través del cuestionario electrónico, puede hacerlo desde cualquier lugar. Si va a censarse a través del operativo puerta a puerta, debe censarse en su hogar. En caso de que usted se encuentre en un lugar diferente a su hogar habitual, debe informarle al censista para que no lo cense. ¿Qué condiciones debe cumplir un extranjero para ser censado? Haber residido por más de seis meses en Colombia. ¿Y los colombianos que residen en el exterior también van a ser censados? El censo recopila información sobre todas las personas que residen en el territorio nacional y que demandan bienes y servicios en Colombia. Por lo tanto, los colombianos residentes en el exterior no serán censados. ¿Cuándo se tendrán los resultados del censo 2018? A finales de julio o inicios de agosto de 2018, cuando finalice la fase 2 del censo, es decir, la operación puerta a puerta. El DANE estará anunciando al país los resultados preliminares del ejercicio censal. El DANE estará anunciando al país en Colombia. ¡A staram en Colombia! Osao será anunciando al país se están anunciando al país en Colombia.